En el municipio de Manaure, Balcón del Cesar, se llevó a cabo la gran reactivación económica, agroecoturística y cultural. Como tú sabes de que venimos de un proceso bastante álgido como es el COVID-19, tú sabes de que Manaure fue el primer municipio que cerró para que no pudieran entrar los turistas. Hoy en día lo hemos hecho con toda la responsabilidad, porque ya tenemos una población cubierta con una vacuna. En un 88%, y esto nos dio a nosotros para abrir de nuevo las puertas y decir si Manaure está actuando con toda la responsabilidad para que cada uno pueda venir y evitar también ese contagio. Hoy es como nos atrevimos, creo que podemos decir, en hacer un lanzamiento de reactivación económica, de hacer una reactivación agroturística y festejar el Día de las Familias Campesinas. Y más cuando uno habla de reactivación en unos municipios de sexta categoría, con estrato 1 y 2, no es fácil de decirle dónde están las cosas para decir que hablamos de reactivación. Pero el hecho está en que nosotros hemos aprovechado en conjunto con el equipo de gobierno que yo he tenido, de aprovechar las iniciativas que ha tenido el Ministerio de Agricultura y en una convocatoria nosotros aplicamos con 105 emprendimientos, en el cual tenemos en estos momentos 18 ya sustentados, organizados, legalmente constituidos. Pues la oportunidad mía es mostrar nuestro café con aroma social, café producido por mujeres cafeteras de Manaure, con el emotivo muy grande, con el sacrificio muy grande, pero vamos para adelante. Tenemos tostadora, trilladora, tenemos nuestras máquinas y este es nuestro café con aroma de mujer. Uno de los productos que identifica nuestra vereda, vino El Amor, un vino de mora, de estrato de mora 100% natural, producido personalmente por este varón que están mirando en este momento.